¿Qué es Priyanka Chopra y Nick? Priyanka Chopra y Nick llevaron a cabo una inolvidable boda de cuatro días. La celebración oficial se llevó a cabo en el Palacio Umeid Bhagwan en India. ¿Qué es Priyanka Chopra? En entrevista con la revista Vogue Priyanka Chopra dio a conocer que el vestido de novia es una creación del diseñador estadounidense Ralph Lauren, a quien guarda un afecto especial. Se trata de un diseño romántico con cuello chimenea y un cuerpo de encaje transparente bordado a mano que cubría las mangas y escote. Debajo, lleva un bustier con escote corazón de silueta pegada que resaltaba la figura de la actriz. Sin embargo, lo que más llamó la atención del vestido de novia de Priyanka Chopra, fue el velo de tul de más de 20 metros de largo que lució la actriz. El vestido tenía, además, cientos de lentejuelas y cristales de Swarovski bordados a mano por artesanos que tardaron 1826 horas en hacerlo. Vogue, la Biblia de la moda, señala también que Priyanka Chopra apostó por la tendencia de bordar frases especiales en su propio vestido de novia. En el que se podía leer, Nicolás Jerry, 1 de diciembre de 2018, Madu Yasok, Om Namah Shibai, un mantra hindú que invoca al dios Shiva, familia, esperanza, compasión y amor. También tuvo algunos detalles especiales en su vestimenta y lució un pequeño trozo de tela del vestido de su novia dentro de la solapa de su saco, en el que se podía leer, Mi vida, a sí mismo, la revista Vogue reveló que Ralph Lauren, quien solo ha confeccionado tres vestidos de novia. A lo largo de su vida, el de su hija, su nuera y su sobrina, aceptó diseñar el vestido de novia de Priyanka Chopra, pues fue el quien propició el encuentro de la actriz con Nicola Galamed de 2017, evento en el que habría iniciado su historia de amor. En esta nota, Priyanka Chopra-Nic. ¡Suscríbete al canal!